En algún momento los Derby Router quisieron dominar, pero estamos aquí para evitarlo. Ok, Matt Cartico, luego de esa interesante introducción, nos ponemos a trabajar. Ok, Matt Cartico, prueba de router sin antena, lo ubiqué en el estudio para verificar la potencia de la señal. Vamos entonces al laboratorio. Ok, Matt Cartico, una vez estando en el laboratorio, voy a abrir una aplicación en el teléfono que se llama analizador Wi-Fi. Importante mencionar que el router se encuentra a un piso superior del laboratorio. Y allí podemos observar la potencia de nuestro router sin una antena externa. Ahora vamos a proceder a realizar la modificación correspondiente para luego analizar nuevamente la potencia de la señal Wi-Fi. Acá tenemos nuestro router HG531B1 de la marca Huawei. Vamos entonces a realizar el desalmado correspondiente para ver cómo están dispuestos los circuitos en la parte interna del mismo. Vamos a desatornillar y vamos ahora a retirar toda esta tapa plástica. Extraemos y revisamos su interior. Vamos entonces a esa operación. Para ello, voy a utilizar esta lengüeta plástica. Matt Cartico, recuerda suscribirte a nuestro canal en WhatsApp. Enlace en la descripción del video. Ahora sí, procedemos a retirar. Vamos a detallar por un momento cómo está comprendida esta circuitería. Acá tenemos el botón de WPS. Tenemos la entrada de acceso telefónico. Tenemos los puertos de red RJ45. Tenemos el punto de suministro de energía. Tenemos el botón de encendido y apagado. Y tenemos el botón de reset. Acá podemos observar que este router está comprendido por dos antenas internas. Y por supuesto el resto de la circuitería que conforman este router. Para el caso de este router, debemos ubicar un punto en la carcasa plástica. Donde no nos extorbe al momento de retirar lo que es la circuitería, sacarla y hacer todo lo que debemos hacer para realizar la conexión de nuestra antena externa. En mi caso, yo voy a utilizar este conector de esta cámara IP que ya nos sirve para entonces colocarla en algún sitio de la carcasa del router. Vamos a proceder a retirar este conector para seguidamente ubicar el mejor sitio de disposición y así realizar las conexiones correspondientes. Vamos a colocar a un lado nuestro router. Retiramos, con mucho cuidado, retiramos la conexión de la antena. Ya lo tenemos. Ahora esto lo colocamos a un lado y vamos a soltar esta arandela. Ahora bien, este conector RP-SMA ustedes lo pueden adquirir por tiendas electrónicas. En mi caso, como tengo este equipo que está fuera de servicio, pues voy a utilizarlo. Vamos a retirarlo. Empezamos a retirar esta tuerca. Una vez liberado, colocamos la carcasa a un lado. Y nos quedará de esta forma. Entonces, es acá donde nosotros debemos ubicar un sitio donde colocarlo de manera tal de que al momento de extraer esta tarjeta no nos cause ningún tipo de problema. También podemos ubicar en una tarjeta de red que no nos sirva este tipo de conector. Lo que hacemos es desoldar estos puntos que están acá y retiramos. Es exactamente el mismo conector. Dicho esto, ahora vamos a ubicar la disposición final de nuestro conector. Si presentamos la tarjeta en la carcasa, observamos que debemos hacer este movimiento de esta forma para que el botón de encendido pueda entrar y la tarjeta pueda encajar. Ahora, entonces, nuestro conector lo voy a colocar en esta zona y aperturamos el orificio, bien sea con un cautín o con un talado. Ok, más cártico, ya hemos realizado la apertura. Ahora, como se puede observar, ahora vamos a presentar el conector. Quedándonos de esta forma. Perfecto. Ahora vamos a presentar la tarjeta. Vamos a posicionarla. Perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a retirar. Y vamos a retirar nuevamente el conector. Ahora, lo que debemos hacer es retirar el revestimiento de plástico para poder tener acceso a los dos pelos de cable. Para realizar posteriormente la conexión a una de las antenas. En este caso, vamos a deshabilitar esta antena. Sin embargo, primero vamos a desvestir el cable. Vamos a realizar esa operación. Ok, y nos quedará de esta forma. Ahí se logra apreciar muy bien. Ahora, vamos a deshabilitar esta antena. Vamos a prender el cautín. Ahora, vamos a retirar los puntos de soldadura. Que sería, en este caso, este de acá, este y este. Quedándonos de esta forma. Vamos a retirar los contactos que vamos a utilizar para colocar la otra antena son los siguientes. Este de acá, este, estoy señalando en este momento. Y el otro que vamos a utilizar es este otro contacto. Este contacto de acá va a ser que vamos a conectar el cable interno del conector. Es decir, el cable que conecta al punto central. Y el cable externo, es decir, este de acá, lo vamos a conectar en este punto de acá. Bueno, vamos a realizar esa operación. Así, como se puede apreciar en la imagen. Ahora, vamos a aplicar los puntos de soldadura. Quedándonos de esta forma. Ahora, vamos a presentarlo en la carcasa plástica. Vamos a colocar primeramente la tarjeta dentro de la carcasa. Ahora, vamos a colocar el conector. Vamos a colocar la arandela. La arandela de seguridad. Y ahora, la tuerca. Así, nos queda de esta forma. Muy bien. Perfecto. Ahora, vamos a proceder a armar nuestro router. Y hacer las respectivas pruebas funcionales. Va a quedar así. Y vamos a utilizar esta antena. Lo conectamos acá. Ahora, voy a colocar el router en su posición para realizar las pruebas de intensidad de señal. Ok, MacCartico, ya he posicionado el router. Ahora, me voy a dirigir al laboratorio, abrir el programa y realizar la prueba de intensidad de señal. Ok, MacCartico, una vez estando en el laboratorio, vamos a aperturar la aplicación para realizar la prueba de intensidad de señal. Y como podemos observar, la señal ha mejorado considerablemente y de esta forma podemos expandir más nuestra señal Wi-Fi. Si el video te ha gustado, regalame un like, no olvides suscribirte y pulsar el botón de las notificaciones. Próximamente, más videos. Hasta la vista, MacCartico. Intentable. Te gusta mucho.